Y te lo digo yo que empecé sin nada, sin ningún socio a la izquierda, sin ningún socio a la derecha, con todas las condiciones en mi contra. Pero mi fe, yo creo que es una prueba porque a veces yo me pongo prácticamente a platicar con el señor y yo le digo, Señor, yo me imagino que me has de haber visto, porque somos sus hijos, me va a haber visto el señor haber dicho, a este le voy a mandar una pruebita a ver si la aguanta y si la aguanta le voy a dar la bendición. Y yo pienso que me va a haber visto el señor como diciendo, voy a permitir que duerme en su carro, voy a permitir que duerme en ese garage, voy a permitir que la agencia del carro lo busque para quitárselo, voy a permitir muchísimas cosas que me pasaron en donde realmente voy a probar tu fe, Manuel, voy a permitir que no traigas dinero para esa hamburguesa para tu hija, voy a permitir que realmente empieces de cero tu organización, empieces con un teléfono viejito en una computadora, que empieces tu negocio en esa construcción, obviamente en donde te hacían bullying, voy a permitir que todo esté en tu contra, Manuel, para fortalecer y ver tu fe, para que la puedas ejercitar lo más que se pueda y cuando vayas logrando el resultado puedas ser testimonio de que si crees en tu persona, todo se puede lograr. Gracias por ver el video.